Balance, balance. ¿Quieren exclusiva, tenores? Bueno. ¿Quieren exclusiva de Colo-Colo? A ver. Me encantaría, a ver. Aquí está Germán Chanampa, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, aquí estás, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, ayer Chanampa. Bueno, fue una jornada buena la de ayer la transmisión. Muy bien. ¿Anda grunge hoy día, Germán? Estoy rebelde. Grunge. ¿Anda grunge? Estoy cambiando mi estilo. Sí, una camisa de cuadro, me gusta su estilo, abierta, con polera abajo. Una camiseta así, eso. Bien. Mejor con camiseta, porque si no parecería eso, desafiante con... ¿Desde la lucha? Agüero pelado. ¿Cómo sabe? De la WDF. De la WDF. Ya, vamos con la exclusiva. Este Colo-Colo que ya vamos a escuchar a Becchio con respecto a este tema de quedarse, de prolongar su carrera en Colo-Colo, teniendo ofertas de Brasil y también de México en su momento. Llega una oferta del Cosmos. Cuando uno habla del Cosmos es de Estados Unidos, de Pelé, cuando abre las puertas para el fútbol de los Estados Unidos con un tema económico. Pero hoy, hablar de la Major League, es palabras mayores. El dinero que se invierte. Jürgen Klima es el técnico de la selección de Estados Unidos. Tienes Ríen Ríe. Que fue Raúl González. Raúl González, imagínate. Beckham en su momento. La competencia se refuerza con equipos de Canadá. El Vancouver, tres millones y algo de dólares. Acaba de invertir recién por la gran figura de O'Higgins de Arrancagua. Hay mucho dinero ahí. Vemos el momento que está viviendo Pedro Morales. Entonces, hay situaciones donde hoy a los jugadores los hace reflexionar. Octavio Rivero, me refiero al nombre de O'Higgins, que se fue ahora del cuadro. Como se cotizó Rivero, ¿ah? Y imagínate, el mercado lo que paga en el fútbol de los Estados Unidos. Bueno, de ahí es la oferta que tiene Jaime Valdés. Entonces, avanzamos, conversamos con él, porque él decía, sí, ya no está, después está. Pero él tiene una necesidad, quiere conversar con Colo Colo. ¿Pensaste en volver a partir con esta posibilidad de Estados Unidos? La verdad que era una oferta concreta, muy buena, pero no me pasó por la cabeza a partir de este momento de Colo Colo. Yo tengo contrato vigente con el club, me gustaría quedarme, yo estoy esperando a ver qué dicen los dirigentes. Yo estoy muy contento acá y me gustaría retirarme acá, siempre lo he dicho, pero no depende solo de mí. También está la parte de blanco y negro y vamos a juntarnos a conversar y vamos a ver qué decisión tomamos. Sí, 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 la oferta está, es concreta, pero la voluntad mía seguramente de permanecer en Colo Colo. ¿Se mantiene vigente esta posibilidad? ¿De qué equipo es? Es del Cosmos, de Estados Unidos, una oferta que está ahí, que es concreta. Como te dije, estoy esperando que los dirigentes me llamen para conversar y vamos a tomar una decisión en conjunto. ¿Cuándo se tienen que definir esto? Creo que luego, luego, por el bien mío, para concentrarme en lo que viene, que es el campeonato. ¿Tú tienes cláusula de salida? No, no tengo cláusula de salida. Mi intención es quedarme en Colo Colo. ¿De cuándo tienes contrato? Yo tengo contrato hasta diciembre del 2015, así que vamos a ver qué pasa. ¿Y tu intención? ¿Es extenderlo, terminar en Colo Colo? Sí, yo siempre lo he dicho, que vine a Colo Colo para quedarme. El hecho de haber hecho un muy buen año llamó la atención de algunos equipos, pero yo estoy tranquilo. Me gustaría quedarme en Colo Colo, pero no depende solo de mí, también de los dirigentes, así que vamos a ver qué pasa. ¿De qué depende esa conversación? Si tienes contrato vigente y no tienes cláusula de salida. De muchas cosas y a mí me gustaría conversar con ellos, a ver qué piensan sobre mí, sobre lo que yo he hecho y la situación en la que estamos. Viene la Copa Libertadores, la oferta de Estados Unidos es bastante buena, así que vamos a ver qué pasa en la conversación. ¿Qué te dejaría feliz, tranquilo? Yo estoy tranquilo, estoy contento. Me voy a sentar a conversar con ellos, lo que podría ser mi futuro. Nada más que eso. Como te dije, yo estoy contento con los colos y me gustaría quedarme. Pero también quiero saber qué piensan los dirigentes y por eso nos vamos a juntar a conversar. ¿Muy buena la oferta? ¿Es potente para ser de la media que se ha potenciado con tantos nombres importantes? Sí, la oferta es bastante buena, pero lo que más me atrae es la experiencia de vivir en Nueva York con mi familia durante dos años. Creo que para mis hijos sería muy, muy, muy lindo y para mí también. Así que, como te dije, yo estoy tranquilo, estoy contento con los colos, me gustaría quedarme y vamos a ver qué piensan los dirigentes. Atentico en esa frase, la experiencia de vivir en Nueva York, en los Estados Unidos, con mi familia, la proyección que significa seguramente para sus hijos también, el idioma. Pero sería, ¿Cosmos está en segunda edición? Sí. Pero van a ser muy buenas lucas, ¿eh? No, lo que pasa es que ellos quieren relanzar porque la gran marca del fútbol de Estados Unidos es Cosmos. Es la única universal, realmente. Un equipo de Estados Unidos que se conoce en todo el mundo es Cosmos. Tienen a Raúl ahí en ese equipo. Sí, quieren subir. Es su verdadera marca. Pero la última frase es decidora, o sea, un tipo con una mirada mucho más amplia. Más allá del contrato, de las lucas, habla de la experiencia de vivir en Nueva York, de que sus hijos, no sé si saben o aprendan o profundicen mucho más el inglés. Pero le tira la pelota directamente a Blanco y Negro, ¿ah? Que ellos vayan a tomar una decisión. Yo creo que esto pasa, obviamente, por un tema económico. Y Colo-Colo sí se debe urgir. Si se le va a Valdés, se le va un alto porcentaje al rendimiento del equipo. Es un volante clave. Una cosa, el funcionamiento se le complica muchísimo a Colo-Colo. Igual, claro, yo vería la entrada de Baeza en el mediocampo con... Con... Dame el ocho. Este va a Pávez. Con Pávez, Baeza, Pávez y con Figueroa abierto, Vecchio y dos puntas. Sería la manera de darle alguna solidez. Porque no veo a Figueroa jugando volante a Pávez y a Vecchio. Ahí el equipo se le desarmaría mucho. Yo creo que está negociando. Yo creo que deja entrever que quiere quedarse y que está negociando. Y que efectivamente tiene esta oferta, que es buena, o que debe ser buena. Y que quiere sobre la mesa una muy buena propuesta. Lo que él dice es vivir dos años a Nueva York con la familia. Es bueno, pero es parte también de la negociación. Claro, pero digamos que la oferta no es que llegue esta plata de China para ir a meterse cualquier otra. Sí, no, por supuesto. Y él se puede ir solo. Pero es parte... Claro, que esté pensando, voy y voy solo. Es parte de la buena oferta que tiene sobre la mesa. No es solo un todo... Él les pasó la pelota a la diligencia. No es una pura maleta de plata esta que llegan de Emiratos Árabes, de China, digamos. Ahora, el tema existió hace tres semanas, tal vez más, cuando Germán nos comentó de esta oferta del Cosmo. Y ahora se reactiva a pocos días del inicio del campeonato. Más presión todavía. Otra herramienta de negociación. Además que él sabe lo importante que es para el funcionamiento del equipo. Por supuesto. Tu instinto, Germán, tu olfato goleador, que dice, atenti, se quieran. Él quiere quedarse, él quiere quedarse. El tema es que le aseguren o le proyecten que deja el fútbol en Colombia. Y retirarse, exactamente. Que se retire un mejor contrato, a más plazo y con más lucas. Yo creo que por ahí va. Dos años más, quizás, del contrato que tiene y cerrarlo. Porque se da cuenta que, bueno, fue elegido por sus pares como el mejor volante del fútbol chileno. Debe ser la figura de Colo-Colo de las incorporaciones que tuvo. Y además, hoy es el motor de este Colo-Colo. Un hombre con un temperamento. Y que además, hablábamos y profundizamos hoy en el tema de la edad. Dijo, mostramos jerarquía contra la Unión Española. Este equipo, el tema de la edad es lo mismo de Luis Pedro Figueroa. Cómo ganaba la banda, cómo sacaba los centros, cómo ganaba... Hace tres meses que no jugaba Figueroa. Y ayer estaba muy fino. Lo físico y lo futbolístico. Entonces, son cosas que te van llamando la atención. Pero Colo-Colo pierde muchísimo Simbalde. Muchísimo. O sea, el tipo que te da la salida desde atrás. Cuando Vecchio está dormido, él es el 10. Es un volante mixto con experiencia notable, sobre todo para el funcionamiento. En el equilibrio, en la recuperación también y en la faceta ofensiva. Oye, ¿el balón lo tienen los directivos? Le pasó la pelota directamente. Lo que sí, y lo escuchamos ayer por ADN, Vecchio se queda a pesar de ofertas de México, de Brasil, Germán. Claro, Elche estuvo en Corinthians, tuvo un buen paso, pese a la edad que tiene, 26 años, siempre tuvo una buena proyección. Habló con los directivos, se queda después de esta posibilidad porque tenía cláusula de salida. Lo anticipaba Carlos Costa. ¿De qué mercado, de qué parte del mundo, aquí cerca de Brasil, como dijo Pancho Roja, de qué lugar tenía ofertas Vecchio? Sí, Brasil, México, pero hay algo más bonito de todo eso, que es la Copa Libertadores, poder jugarla con Colo-Colo. Estamos armando, como dije, estamos armando un equipazo y bueno, esperemos. No me quiero perder ser parte de esta historia, que sé que va a ser una aventura muy linda la Copa Libertadores del torneo. Ahí Tito tiene opciones, es lo más importante, que él se sienta con opciones de poder elegir. Uno está para trabajar para el grupo, yo me siento capacitado de aportar donde me toque, pero hay grandes jugadores, hay un tremendo equipo, todavía falta un refuerzo, así que Tito tendrá muchas opciones y muchas variantes para organizar el equipo. Bueno, ahí estaba entonces Emiliano Vecchio, también declaraba en un diálogo con Justo Villar, Julio Barroso no es importante, es importantísimo. Y es por eso que hoy Tapia está probando con Maldonado, acompañando en la zona, en la saga, al Kili Vilches. Ayer, porque tú estabas este tridente, pero hoy es cuando abandona Vecchio, es Chupete el que retrocede. Y volanteó gran parte del segundo. Sí, puede jugar Vecchio y arriba Delgado, que hizo buen partido con Paredes, y el que colabora es Flores, parece. A mí me da la impresión que va a jugar con Paredes y... Y Suazo. Y Suazo, claro. Pero necesita un central Colo Colo, necesita, o sea, Vecchio, o sea, perdón, Barroso se va a perder 6-7 fechas, vuelve a la séptima, en el segundo tiempo se notó cuando entró Barroso, le dio mucho más orden, y por la banda derecha, Colo Colo tiene muy buen peso, con Fiorri y con Figueroa. El apunte siempre atento de nuestros auditores, en el Twitter, Jorge Orozco, a propósito de la situación que conversábamos de Jaime el Pajarito Valdés, nos aclara que no se sube o se baja desde la NAS a la MLS, se compran los espacios con franquicias, es una nega paralela, no hay la lógica de segunda división de ascenso y descenso. Desaparece Chivas USA este año, pero se parecen un par de equipos, de hecho estoy viendo la... Se compra franquicias. Equipos desaparecidos en Estados Unidos. A ver. Hay cosas maravillosas. Kalamazoo Kingdom, por ejemplo, ya no puede, ya. ¿Ah? ¿El Tampa Roadies? El California Gold. ¿El King Kong Fútbol Club está? Ajá. El Strikers. Este es el equipo suyo, Maccabi Los Ángeles, también. No puede que no. Hay equipos raros, ¿ah? Por ejemplo, el Akron Summit Assault. ¿Cómo se llama el que jugó Bomba Lé? El... 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 El Roadies. Sí, no. El Roadies y el de Fabián. No, eh... Strikers. Strikers de Florida's Day, sí. Ah, Strikers. Yo creo que todavía en alguna liga menor juega. Con Dorito... Sí, juega en la misma cancha donde Chile tuvo el partido con... Con Haití. Ahí hasta jugan. Jugarche también jugó paso, ¿no? ¿Pancho Garte? Sí. Estuvo en Bélgica, yo lo recordaba. Claro, pero ahora está dirigiendo ya. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Toda la razón. Bueno, vamos a ver qué pasa con... Con Pajarito. Eso. Dejó a todos espectantes ahí esta conversación. Pajarito, qué podería. Pero el hombre va... ¿Les gustó Suazo ayer? ¿A la gente de Colo Colo? Sí, la... El liderazgo que tiene, el juego futbolístico, el apoyo que le daba Delgado. Delgado porque uno pensó ir a ver ayer a Suazo, terminó viendo a Juan Delgado. Y jugó bien ayer Delgado. Y además pide la pelota todo el rato en Suazo. No, se engancha, participa mucho. ¿Una más de Colo Colo? El apunte de Daniel Kuschel. Desde Concepción. Ya. Nuestro corresponsal en la región del Bio Bio. A ver. Principio de acuerdo para la llegada de Martín Rodríguez, el hombre de Guachipato. Estaría prácticamente sellado a Colo Colo. Un millón de dólares por el 50% del pase. Y además, inscribir al jugador para el clausura. Y no solo para la Copa Libertadores, como se había hablado en algún momento. Es bueno este cabrón. Martín Rodríguez. Bueno. A por. Toma. Ese gallo es bueno. ¿Qué noticia fue fuerte? ¿Qué toma? ¿No trae central, Colo Colo? ¿No? ¿Debiera traer un central? No, pero si va a ser inscrito para el clausura. No, quedaría el cupo llenado. No, no tiene más espacio. Estaría tomando esta decisión Héctor Tapia, la que la comentamos ayer durante los terrores de la tarde, que estaba esta postura, esta posición de parte del directorio, que nos costó tanto con Da Silva. Esperamos tanto a Novareti. Se hacen tanto de rogar los centrales para llegar a Colo Colo, que Tapia busca alternativas. Probó con Toro, probó con Maldonado. Entonces esto cambia la historia. No llegaría un central y llegaría para formar parte del plantel Rodríguez. ¿Y se cierra acá o traerá un central para los libertadores? ¿Para qué? Si tiene a Barroso. Barroso lo puede ocupar en la libertad. No hay problema.